Comenzamos el año nuevo y lo recibimos con la ilusión y la emoción a flor de piel. 101TV Sevilla se prepara para los días con más magia del año. Estaremos en directo este miércoles 4 de enero durante el recorrido del heraldo de la ciudad y el día 5 con la cabalgata de los Reyes Magos. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy volvemos con la información local, no sin antes desearles un feliz 2023. En 101TV lo tenemos todo preparado para pasar contigo estos dos días de ilusión para pequeños y para mayores. Y por supuesto, la ciudad está más que preparada. El Ayuntamiento de Sevilla activa un dispositivo de servicios municipales para la salida del heraldo y la de la cabalgata de los Reyes Magos desde el Ateneo. Enseguida los detalles, pero antes tenemos que hablarles de un suceso que ha ocurrido en la noche previa a Nochebuena en la localidad del Viso del Alcor. La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores de edad como presuntos autores de la grave agresión con arma blanca sufrida en la madrugada previa a la Nochebuena en el Viso del Alcor en Sevilla por un adolescente de 15 años que se encuentra ingresado y estable en el Hospital Virgen del Rocío. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía ha descendido en 58.544 personas durante todo el 2022. En Sevilla el desempleado extendió en 12.490 personas el pasado año, lo que supone una tasa interanual del 6,74%. Y en deportes vamos a ver la curiosa rueda de prensa a la que se han expuesto los sevillistas Joan Jordán y Oliver Torres que le sacará más de una sonrisa, además del entrenamiento del Real Betis. Comienza un año nuevo y lo recibimos con la ilusión y la emoción a flor de piel. 101TV Sevilla se prepara para los días con más magia del año. Estaremos en directo este miércoles 4 de enero con un programa especial con el recorrido del Heraldo de la Ciudad. El encargado de recoger las cartas de los niños y niñas de la ciudad para hacerlas llegar a sus majestades los Reyes Magos. A partir de las 5 de la tarde comenzaremos esta nueva aventura para la nueva televisión de Sevilla de la mano de Rafa Cortegana y de Jesús Romanov. Además estaremos en diferentes puntos del recorrido para disfrutar de primera mano del ambiente de la ciudad. Un programa especial que terminará en torno a las 8 de la tarde. Ya el 5 de enero volveremos con otro programa especial en directo para ofrecerles la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos. Un evento que vuelve a su plenitud con el horario y el recorrido que siempre había tenido. A partir de las 3 y media de la tarde estaremos en directo desde diferentes puntos de la ciudad. Desde 101TV estamos preparados y muy ilusionados de vivir contigo estos días de magia e ilusión para toda Sevilla. Y el Ateneo de la Ciudad y sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya lo tienen todo preparado para la salida de la cabalgata el próximo día 5. Soraya Pérez. Sí, así es. Con un cortejo de más de 3.000 personas y más de 100.000 kilos de caramelos, el Ateneo de Sevilla se prepara para recibir el próximo día 5 de enero. A sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar ya lo tienen todo preparado para repartir ilusión por las calles de la ciudad. Ilusión, nervios y muchas ganas de vivir este gran día para todos los niños y niñas de la ciudad han mostrado sus majestades los Reyes Magos que ya lo tienen todo listo para salir el próximo día 5 de enero. Para mí está siendo una experiencia impresionante, indescriptible. Nunca me pude imaginar que esto sería así. Tengo que reconocer que de lo que en un principio me explicaba es por 10, mucho más. Pues poder nosotros representar a los Reyes y hacer feliz a tanta gente va a ser un día precioso para todos los que vamos a participar en la cabalgata. Una vez que te nombran Rey Magos te quedas con unas sensaciones y una ilusión, unas ganas, algo que no es descriptible con nada de lo que me ha podido pasar que muchos conocéis en otros ambientes y demás. Caramelos, tucherías o frutos secos son algunas de las cosas que Melchor, Gaspar y Baltasar van a repartir durante las 5 horas y media de recorrido que se prevén para esta cabalgata. Sus majestades han coincidido en un mismo mensaje la noche de Reyes tras la cabalgata. Todos los niños y niñas tendrán su regalo en casa después de haber leído todas las cartas y haber comprobado que han tenido un buen comportamiento durante todo el año. Y en este acto el presidente de la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, Manuel Sainz, ha anunciado con alegría la vuelta a la normalidad en una cabalgata plena en cuanto a recorrido y a horarios. Este año nos encontramos una cabalgata plena. Una cabalgata donde desde el 1 de julio hemos trabajado con una tranquilidad absoluta. Son 13 carrozas las que vamos a poner nueve este año. Prácticamente el 50% de la cabalgata ha sido remodelado. Y volvemos a lo tradicional de siempre, al mismo recorrido, a las mismas calles. Así que yo, como director de la cabalgata, lo único que puedo desear es una cabalgata feliz y que Sevilla nos está esperando y el Ateneo va a cumplir con su cometido durante, o este año, su 105 años. Y el Ayuntamiento activa un dispositivo de servicios municipales para la salida del Heraldo y la de la cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo, con especial atención a la recuperación del recorrido tradicional del cortejo a este 5 de enero por el Centro Histórico Triana y Los Remedios. El Ayuntamiento de Sevilla, bajo la coordinación del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, pone en marcha un dispositivo especial de seguridad, movilidad y otros servicios y áreas municipales con motivo de la salida del Heraldo Real y de la cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de 2023 el próximo 5 de enero. Este dispositivo incluye un importante refuerzo de los servicios públicos de transporte y limpieza a través de TUSAM y LIPASAM. Es un dispositivo importante, estamos hablando de esos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en el que, bueno, pues TUSAM se refuerza hasta un 100%, reforzamos con 95 vehículos especiales para atender lo que es la cabalgata, que desde LIPASAM 117 trabajadores y 45 vehículos van a estar dispuestos desde el Heraldo hasta la terminación de la última de la cabalgata. El operativo especial incluye la participación de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad Ascrita, CECOP, Bomberos, Protección Civil 061, LIPASAM, TUSAM, Movilidad, Fiestas Mayores, Urbanismo, Alumbrado Público y Parques y Jardines y el Servicio Municipal de Salud. Cambiamos ahora de tema para hablarles de un suceso que ocurrió la madrugada previa a la Nochebuena en la localidad sevillana del Viso del Alcor. Un joven menor de edad fue apuñalado por arma blanca por al menos cinco menores de edad. La Guardia Civil ha detenido a cuatro de los presuntos autores de la grave agresión sufrida por un adolescente de 15 años que se encuentra ingresado y estable en el Hospital Virgen del Rocío. La Guardia Civil ha informado de que las detenciones han sido practicadas por la Policía Judicial del Puesto de los Alcores, siendo imputados a los cuatro menores de edad presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y de omisión de deber del socorro. El adolescente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Capital recibió una grave puñalada que le afectó a tres órganos vitales. Salvó la vida en un primer momento gracias a la actuación crucial de los amigos que le acompañaban en el momento del ataque. La Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo el miércoles 28 a cuatro menores implicados. Los testimonios del propio agredido y de su amigo han ayudado a la policía a identificar a los agresores. Hasta el momento se sabe que fueron cinco atacantes, por lo que se continúa investigando para seguir con las detenciones. Paralelamente, el Ayuntamiento del Viso del Alcor ha proporcionado a las autoridades las grabaciones de todas las cámaras de seguridad colocadas en el pueblo. El ataque se produjo en la calle principal de la localidad durante la madrugada. Gabriel Santos, el alcalde, mostró su desaprobación ante los hechos. Esta concentración es en rechazo a ese tipo de violencia y sobre todo también tenemos que hacer una labor de concienciación que ya estamos trabajando desde el área del Ayuntamiento, desde Seguridad y por supuesto también con los institutos para concienciar a las personas, a los jóvenes del peligro que supone salir a la calle con un arma y lo que puede producir este tipo de violencia. A todas las personas del Viso mandar un mensaje de tranquilidad de que se están poniendo todas las medidas posibles para que esto no vuelva a pasar y por supuesto, como decimos, para que se esclarezcan los hechos y que esas personas que han cometido este delito paguen por lo que han realizado. El menor agredido continúa en la planta de neumología del Hospital Virgen del Rocío para que los profesionales le vayan revisando el pulmón herido. De momento consta que está evolucionando adecuadamente. Toca ahora hacer el balance de los datos del paro en la comunidad. El número de desempleados registrados en Andalucía ha descendido en 58.544 personas durante todo el 2022, un 7,45% menos respecto a 2021, tras reducirse un 2,97% en diciembre respecto al mes anterior. En Sevilla el desempleo descendió en 12.490 personas, el año pasado lo que supone una tasa entera anual del 6,74%. Casi 12.500 sevillanos y sevillanas encontraron trabajo el año pasado. Según los datos facilitados por el Gobierno Central, el desempleo descendió en la provincia en 12.490 personas en 2022, lo que supone una tasa interanual del 6,74%. De esta forma, la provincia es la cuarta provincia que más empleo generó, por detrás de Huelva, Málaga y Cádiz. El desempleo registrado en los servicios públicos de empleo ha descendido en diciembre en las ocho provincias andaluzas. Sevilla registra un 2,52% menos. Andalucía es la segunda comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante 2022. En el pasado mes de diciembre, la comunidad registró un descenso del 2,97% en el número de parados en relación con el mes anterior, con 22.280 desempleados menos. Con el descenso registrado en 2022, el paro encadena dos años consecutivos de retrocesos tras las cifras de 2021, cuando se experimentó una caída récord de desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia. La bajada del paro de 2022 representa el segundo mejor dato anual desde 2017. Por sexos en Andalucía, de los 727.097 desempleados registrados al cierre de 2022, 438.505 fueron mujeres y 288.592 hombres. Y el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance del año de gestión del alcalde de Sevilla al cumplirse un año de su toma de posesión. Ha señalado a Muñoz como el nuevo Espadas, con más de 60 proyectos retrasados, la devolución de casi 5 millones de fondos sociales y los servicios públicos peor que nunca, según ha subrayado. Es verdad que tenemos un alcalde nuevo, no era nuevo porque lleva 7 años de delegado urbanismo, pero nuevo, pero su forma de gobernar no es nueva. Su forma de gobernar la conocemos ya en Sevilla. Es otro fracaso del Partido Socialista en Sevilla. Es otro fracaso que el señor Sánchez nos dejó en Sevilla, porque al final el señor Muñoz no es más que otro Espadas. Solo vende humo, como el señor Espadas, y está totalmente alejado de los barrios, como el señor Espadas. Yo quiero decirle a todos estos sevillanos que frente a esto propongo una nueva Sevilla. Un balance de la Alcaldía de Muñoz que ha hecho también el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumezquete. Un año después de la llegada de Muñoz a la Alcaldía de Sevilla, Sevilla sigue siendo esa ciudad en la que pierde población a pasos adelgantados, que sigue viendo como ni el Estado ni la Junta de Andalucía firman el convenio del Metro de Sevilla tan anhelado por los sevillanos. Un ayuntamiento que abusa de los privilegios políticos, que tiene problemas de limpieza, de movilidad, de seguridad y también en sus zonas verdes. Y lo más preocupante, que no cuenta con un claro proyecto de futuro para Sevilla. Ya están en prisión todos los condenados por el caso de los SERE. Con el ingreso de Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano se completa la lista de condenados que tenían de tope hasta este lunes, día 2, para prepersonarse voluntariamente en la cárcel. Solo quedaría Barbera y Griñán pendientes de que se resuelva la situación por motivos de salud. Este lunes han ingresado en prisión cuatro de los ocho exactos cargos de la Junta de Andalucía condenados por marversación en la pieza política del caso ERE. Los exconsejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, junto al exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, han entrado en la cárcel para cumplir sus condenas después de que los exconsejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo lo hicieran este domingo y el pasado miércoles. De los ocho condenados, solo siguen en libertad el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el excviceconsejero Agustín Barberá, ambos pendientes de los dictámenes médicos de los forenses por las enfermedades graves que sufren, que podrían retrasar o anular su ingreso en prisión. En el caso del expresidente, Griñán pidió a la audiencia suspender el plazo de diez días fijado para entrar en la cárcel, dado el cáncer de próstata que tiene diagnosticado. Tras aportar documentación médica sobre el tratamiento de radioterapia con apoyo hormonal que sigue, los jueces ordenaron a un forense del Instituto de Medicina Legal que examinase los documentos y reconociese a Griñán si fuera necesario para determinar si su ingreso en prisión pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito. Por otro lado, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja ha logrado que durante 2022 se dejaran de emitir 9,8 toneladas de CO2 gracias al reto Smart Mobility Cartuja. Esta iniciativa fomenta los desplazamientos al y desde el lugar de trabajo en medios de transporte sostenibles premiando a los empleados y empleadas que mayor número de kilómetros han recorrido. Así lo ha detallado Juan Carlos Cabrera. Se trata simplemente de establecer en el etiquetado medioambiental de los vehículos una limitación. En este caso, la etiqueta BC0 y ECO podrán entrar. Solamente estamos hablando de limitar la que tiene la etiqueta A que se refiere a vehículos de gasoil anteriores a 2006-10 y de gasolina anteriores a 2000. Esta restricción se hace en base a ese cumplimiento de una ley que intenta que en determinadas ciudades se establezcan zonas donde haya bajas emisiones para cumplir ese objetivo que no hemos marcado, no solo España, sino que en muchos países de que en el año 2050 estemos hablando de cero emisiones. La restricción va a ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, pero lógicamente tampoco restringe la actividad empresarial que se da dentro del parque tecnológico, por lo que se han establecido excepciones a esa norma. Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado que la empresa municipal de transporte urbano, TUSAN, aplique a partir del 1 de enero de 2023 una rebaja del 50% en sus títulos multiviajes, ampliando así el descuento del 30% vigente. El consistorio asume con recursos propios el 20% adicional que el Gobierno de España ha fijado como condición para continuar aportando a las entidades locales la vigente financiación del 30% de rebaja en los títulos multiviaje del transporte público colectivo durante el primer trimestre de 2023, todo ello en el marco de su nuevo paquete de ayudas para las economías domésticas. Una iniciativa para aliviar el impacto de la inflación y para fomentar el uso del transporte público a través del Ministerio de Transporte, Movilidad Urbana y Agenda Digital. No se incluyen los billetes univiajes ni los trayectos univiajes del aeropuerto ni en las tarjetas turísticas o especiales que mantendrán sus tarifas. Por cada viaje con tarjeta multiviaje con transbordo el viaje pasa de 76 céntimos a 38 sin transbordo de 69 a 35 céntimos. Con la tarjeta del consorcio pasa de 76 céntimos a 38 en el caso de las tarjetas mensuales la de 30 días pasa de 35,30 euros a 17,70 la de familia numerosa de 17,65 euros a 8,80 y la de familia numerosa especial de 28,24 euros a 14,10. En el caso de la de estudiante mensual de 19 euros a 9,50 la joven de 17,65 euros a 8,80 la social de 17,65 euros a 8,80 y la mensual aeropuerto de 41 euros a 20,50. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes feliz año y espero que hayan y sigan disfrutando de las fiestas el que no entiende de fiestas es el calendario de fútbol ya estamos inmersos en los 16 de final de la Copa del Rey el Sevilla visita mañana al Linares la expedición ha partido ya hoy y ha hablado Jorge Sampaoli el entrenador del Sevilla ha valorado la dificultad del encuentro de Copa pero también se ha referido a nombres propios como Badé o Lucas o Campos además de sus peticiones para mí el partido de mañana es un partido definitorio entonces trataré de poner lo mejor que tenga también sabiendo de que hay un partido importante el fin de semana y que hay algunos jugadores que les cuesta mucho más la recuperación y a eso que les cuesta mucho más la recuperación serán reservados Badé llegó de su antiguo club con una incomodidad muscular que lo tendría entrando con nosotros a partir de jueves ahí a partir de ahí yo lo vi lo saludé pero todavía tampoco lo he tenido porque en el área médica me dijeron que hasta el jueves o viernes no pueden tener con el equipo yo no participo de la elección de los futbolistas yo siempre manejo un perfil y en ese perfil Luca puede ser un jugador que lo podamos analizar en todo el frente de ataque hemos hablado de un montón de situaciones en la cual también está la posibilidad vigente de Luca porque es un jugador del club pero ante la imposibilidad de fichas libres y la necesidad del equipo hay una una composición de situación que hay que resolver ¿Cuál es el perfil o cuáles son las características que usted le ha pedido a Monchi como el delantero que usted quiere para el equipo? No a Monchi le pedí 20 goles el problema en esa posición siempre es importante que encontrar un jugador que en el tiempo o en el corto tiempo que falta se acomode el equipo se acomoda las relaciones que llegue lo antes posible para meterse e insertarse en el grupo porque muchos jugadores llegan y se insertan muy rápido algunos se insertan en el mediano plazo y hay uno que no se insertan nunca también como el caso de Dolber y lo mejor que puedo hacer yo es contar los jugadores que tengo en el vestuario para ver qué tipo de entrenamiento armo todos los días y hacer lo mejor que pueda para que este equipo por lo menos tenga la posibilidad de salir de donde está porque las demás cosas realmente a mí me superan y yo puedo opinar pero la verdad que o me puedo incomodar a veces pero no me sirve de nada yo tengo que prepararme para lo que tengo mejorarlo siento que hay una gran mejoría y eso me pone feliz ah si alcanzará para ganar partido o perder partido eso siempre digo lo resuelven los futbolistas y para eso yo los preparo ya se hizo oficial la salida de Casper Dolber del que han escuchado hablar ustedes a San Paoli hace un momento el danés se marcha al Hoffenheim tras un paso casi nulo por la entidad de nervio no ha sido el único en hablar San Paoli en estos días festivos los niños son protagonistas y se han hecho con las instalaciones del Sevilla para preguntarle a sus ídolos ojo a las cuestiones que les plantean a Jordán y Oliver Torres que no son nada fáciles ¿qué tengo que hacer para que sea un futbolista como tú? primero de todo pasártelo muy bien disfrutar muchísimo con tus compañeros disfrutar del fútbol es un deporte maravilloso aprender mucho educarte mucho y a partir de ahí veremos qué pasa en un futuro pero sobre todo pasártelo bien y disfrutar muchísimo si pudiera hacer un fichar ¿cuál sería? el director deportivo ahora contesta no uff vuestro propósito este año es ganar con el Sevilla la copa del rey de ganar a mí me encantaría ganar la copa del rey yo la séptima bueno pues es la copa del rey yo la séptima a ver las dos capitanes generales muy optimista me gusta el último gol que metiste que fue de cabeza ¿cómo te sentiste? porque normalmente no metes de cabeza claro me sentí súper alto súper alto ¿cuándo se va a ir a poner arriba? ¿cuándo se va a poner arriba? suerte que no está en directo esto porque si no no estáis matando no, no, seguro que pronto ya verás como pronto va a ser diferente esto y vamos a estar bien estoy convencido que pronto vamos a disfrutar mucho del juego que vamos a hacer y estoy convencido que van a venir las victorias feliz navidad ¡oh! feliz navidad feliz navidad princesa feliz navidad y en el Betis más tranquilidad los hombres de Manuel Pellegrini se han entrenado esta mañana ya preparando su partido copero ante el Ibiza Islas Pitiusas del próximo Jueves Día de Reyes lo ha hecho con bastantes novedades y con el foco puesto todavía en el brasileño Luis Felipe que eso sí se lo pasa bien en las sesiones el Real Betis pone ya su foco en la Copa del Rey después de su empate frente al Athletic el conjunto de Manuel Pellegrini arranca el 2023 con la intención de defender su corona en el Torneo del Camp para ello el chileno ya ha podido contar con los argentinos campeones del mundo Guido Rodríguez y Germán Petzela ya trabajan con normalidad en la ciudad deportiva de Heliópolis y podrían tener minutos en Ibiza también ha regresado al trabajo con el grupo el canterano Juan Cruz no participará en la isla Luis Felipe que arrastra una sanción desde Italia pero sobre el que sigue puesto el foco tras su expulsión en el último partido de Liga esta mañana dialogaba con Antonio Cordón quien sabe si sobre las alegaciones que ha presentado el club para que su sanción sea la menor posible eso sí el central no pierde la sonrisa ni la intensidad en los rondos de los entrenamientos ¡Suscríbete! Día tranquilo este 4 de enero en lo que la meteorología se refiere. Tendremos una jornada sin nubes en Sevilla y su provincia. En cuanto a las temperaturas, tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin cambios, entre los 19 y los 7 grados respectivamente. Van a predominar durante toda la jornada los vientos flojos del nordeste. Y hoy nos despedimos con todos los detalles del dispositivo que 101TV Sevilla tiene preparado para los días 4 y 5 de enero. No te pierdas en directo el heraldo y la cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos con toda la información local tras la emisión en directo de este programa especial. Será a las 8 de la tarde como cada día. Pero mientras pueden, seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. 4 de enero. Retransmisión en directo del recorrido del heraldo de Sevilla. 5 de enero. La cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos. Vive la alusión en 101 Televisión. La nueva televisión de Sevilla. La nueva televisión de Sevilla.